Mis queridos OUYITIS Bueno, pues ahí sí nos vieron por Plaza del Sol, somos nosotros ¡Eja! Tengo que dar vuelta ¿Mixa? ¿Debutando? Aileen Lili, Javi, con Javi y con Andrés Prepárense para esta aventura Está difícil de abrir Última noche En Chihuahua Ya nos vamos a Regiolandia ¿A quién vamos a ver en Regiolandia? Yo creo que como a las nueve de la noche ya estamos ahí ¿Antes? Con el Capre del Velociraptor ¿A dónde van? ¡Nos fuimos! ¡Nego! ¡Tengo que ir a grabar! ¡Cajú! ¡Tengo que ir a grabar! ¡Tengo como! ¡Tengo que ir a grabar! ¡Aguanta! ¡Gracias! Gracias por ver el video.